Regresamos, aquí estamos, continuamos en Jerez de noche y como pueden comprobar dedicando este espacio de televisión, hoy especialmente al maestro jerezano Juan José Padilla. Juan José, estás a gusto, estás bien. Feliz, feliz de estar aquí, bueno, en nuestra casa, yo me considero de ella. Es que es cierto, es verdad, es verdad. Por darme la oportunidad de estar con vosotros y con todos los jerezanos porque para mí era, de alguna forma, necesario también, ¿no? Dedicarle a ellos tiempo y recibió tanto cariño en estos días previos, o sea, perdón, estos días de Semana Santa y he estado tan a gusto, o sea, que estar aquí de nuevo con vosotros recordando tantos programas que he pasado por aquí. Hombre, a mí no se me olvidará jamás, por los jamaces, el día que estuvimos nuestro compañero Rafa Delgado y yo contigo a la habitación del hotel y nos fuimos con toda la cuadrilla hasta la Plaza de Toros. Estuviste ahí durante, es la ceremonia que se puede decir, vestir de torero, y luego ya me acompañaste ahí hasta la plaza. Y anteriormente habíamos grabado el disco de La Sevillana. De La Sevillana de los Amigos del Perro. Que es inolvidable, eso fue maravilloso, esa experiencia. Que además yo recuerdo, José, que íbamos en la furgoneta con toda la cuadrilla y cantando La Sevillana, exactamente. Un recuerdo maravilloso con nuestro jerezano también de Pro, el Moradito de Jerez. También, exactamente, recuerdo para él. Bueno, José, lo que estábamos comentando anteriormente, al margen de tu vida tan ajetreada que llevas como profesional dentro del mundo de los toros, que no vamos a descubrir nada nuevo evidentemente, ¿tu vida familiar cómo la llevas? Porque yo decía anteriormente que tú eres de los padres que a ti, por ejemplo, entre otras cuestiones, te gusta llevar a los niños al colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una de las cuestiones que a mí me llenan es acompañar a mis hijos al colegio cuando tengo la oportunidad y sobre todo atenderlos en máximo tiempo posible, siempre. Los tengo un poco divididos en cuanto a mi profesión, porque Paloma es muy aficionada, me acompaña a todo. Bueno, hemos toreado un festival en Serpa este fin de semana, el sábado, y ella ha dicho, papá, yo contigo a Serpa, a Portugal, o sea, a madrugado, viene conmigo. ¿Paloma qué edad tiene? 12 años cumplirá dentro de poquito. ¿Y es una gran aficionada? Muy aficionada, pero hasta tal punto que cuando ella no puede ver las corridas, porque llega tarde y tiene que estudiar, las ve repetidas, o sea, que ya ve las corridas, siempre me pregunta luego algunas matices, muy aficionada. Martín, un poco más distante en cuanto al toreo, no le gusta mucho el fútbol. Es más pequeño también. No, pero con esa edad ya había toreado yo muchas becerras y ya sabía lo que quería, pero a él no le gusta mucho el fútbol, es muy deportista. Pero gracias a Dios somos una familia unida, feliz, tenemos la suerte de tener una mujer al frente de ella, que es mi mujer, que es mi esposa Lidia, con una gran capacidad, con una gran ternura, con una gran sensibilidad y a la vez una gran fortaleza, o sea, que nos hace de alguna forma tener tranquilidad y paz en cuanto a afrontar como madre también. O sea, tú, en ese sentido, de los que pueden decir eso de detrás de un hombre hay una gran mujer. Sí, por supuesto. No, yo detrás de un hombre no, esa mujer va por delante mía siempre. ¿Qué más bien? Siempre por delante mía. Yo, para mí, es el universo de mi sueño, dentro y fuera de los ruedos, porque me lo ha demostrado desde que era, desde mis inicios, ¿no? Ha demostrado ser una mujer con mucha personalidad, con gran sensibilidad y perdonarme que hable así de mi esposa, pero es lo que he vivido durante tantos años. Y me lo ha demostrado en momentos de éxito, se ha sabido estar al margen, en momentos de derrota, ha sabido alentarme y apoyarme. ¿Y estar en primera línea? Y afrontar también momentos difíciles de operaciones, decisiones, con muchísima capacidad. Y luego a los niños siempre ha sabido, quizás, ponerle una coraza para afrontar los momentos difíciles de su padre en cuanto a estas intervenciones y a estos momentos difíciles que se han pasado. Con lo cual, ha sabido hacer de todas esas circunstancias unos momentos felices que yo creo que es la grandeza de la persona. Bueno, con tu permiso, Juan José, me vas a permitir que le mande desde aquí a Lidia un besazo enorme, que además, ya le he comentado a Juan José que tengo muchas ganas de verte, que hace ya un tiempecito que no nos encontramos siquiera por la ciudad. La verdad, la verdad, no nos encontramos, bueno, es que la feria... Un día la puedes invitar para entrevistarla. A mí me encantaría, Juan José, que viniese un día aquí a Jerez de Noche, a Lidia. Por supuesto que sí, me vendrá encantada. Pues te mando un besazo enorme, Lidia. Gracias, Robert. Es curioso, pero antes he hablado de las diversas intervenciones quirúrgicas que ha tenido. ¿Las lleva contabilizadas, Juan José? Porque cuando más llama la atención, lo último. O cuando ha actoreado, el 12 de marzo en Valencia y dos días o tres días antes había sido intervenido. O sea, ¿cómo es posible eso, Juan José? Llevo 21 intervenciones en la cara. Lo que es la ha sido de nervio facial, lo que ha sido reconstrucción parpebral, bueno, todo ese tipo de intervenciones han sido 21. Yo estoy muy contento, estamos muy contentos con toda la evolución. Esta última intervención ha sido fabulosa en cuanto a la reconstrucción parpebral y pienso que, bueno, que puede ser, no sé, atreverme a decir definitiva, ¿no? Para que quede simétricamente los párpados lo más paralelo o más posible al ojo derecho y tener la posibilidad de colocar una carilla, en fin. Y no sé si en su día a lo mejor desprender de este parche ya que se me ha convertido en alguna forma, bueno, en una imagen, ¿no? O con mi parche, ¿no? Pero que no me siento incómodo para nada, todo lo contrario, me siento feliz con él, me siento a gusto, pero bueno, la obligación, de alguna forma, decirlo, de los doctores ha sido siempre superar un poquito más y darle una vueltecita más de tuerca a las intervenciones, sobre todo también el oído, que ha sido para mí... Le ha dolido, creo que le producía fuertes dolores, ¿no? Bueno, dolor ya no, pero sigue el acúfeno constantemente, mantengo un acúfeno desde el momento en el que sufrí el impacto de la cornada, ese acúfeno no ha bajado la intensidad nunca y se han hecho muchísimas, muchísimas pruebas de intervenciones, he tenido algunos aparatos puestos, la intensidad no ha bajado, he tenido tratamiento de melatonina, he tenido tratamiento de intervención de láser, no ha bajado nunca la intensidad, pero sí es cierto que las molestias al retumbar, de eso se ha conseguido que no tenga, que tenga un poco la paralela la audición también, al tener la audición paralela, pues la verdad que está mayor tranquilidad. ¿Guarda alguna relación especial el sistema de alimentación que lleva, a lo mejor con los cuidados de intervenciones quirúrgicas, o la alimentación la llevaba ya a parte definida? O sea, porque sabemos que lleva a rajatar a una alimentación muy especial, ¿no? Sí, sí, bueno, hay momentos en los que uno puede también tener, permitirse algunas libertades en ciertos momentos, pero nuestra profesión, si algo requiere es una rigurosidad, ¿no? En cuanto al físico, siempre sabéis que soy y he sido una persona con facilidad de coger peso y me he mantenido siempre, he tenido que mantenerme siempre con una dieta, por así decirlo. Después del percance tuve la suerte de ser atendido por una clínica jerezana, en la clínica Bayman, donde tuve, bueno, pues los especialistas más importantes en cuanto a la alimentación deportiva y, sobre todo, recuperar el peso que había perdido, había perdido 18 kilos y recuperar ese peso con, bueno, pues a base de un tipo de proteínas, un tipo de alimentación regulada con los entrenamientos mantenidos, desde esa reaparición, esa alimentación y esa preparación y gracias a Dios me mantengo en ese peso y no necesito más de los 68, 69 kilos que peso para afrontar mis temporadas y mis compromisos, ¿no? Para mí es un reto. Ya viene, desde hace tiempo viene haciendo ese tipo de alimentación, ¿verdad? Lleva años, ¿no? Sí, llevo años, llevo años manteniendo esa alimentación, no me cuesta para mí, no es ningún esfuerzo porque cuando las cosas se hacen con una ilusión, se hacen y viendo los resultados, pues tanto físicamente como la preparación física como la preparación de alimentación no me cuesta ningún montón. Bueno, absorbe las suficientes calorías, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, por supuesto que sí, está claro. Vamos a ver, dentro de lo que son los profesionales de la medicina, ¿te dan esperanza en que algún día pueda desaparecer el parche? Hombre, de esa es la intención, ¿no? La intención está en que el párpado, bueno, la parte izquierda, como sabéis, no hay movilidad, no hay sensibilidad, no tengo movilidad en los párpados ni en las cejas, sí han conseguido la simetría y la pronunciación, que eso tengo que agradecer a la fraternidad también, todo el tiempo he dedicado en cuanto al fisioterapeuta, que se aporta conmigo, Carlos, maravillosamente, hemos hecho un trabajo de más de dos años trabajando por esa recuperación, por esa pronunciación en logopeda, que la logopeda ha sido también un trabajo fundamental, sabéis que la lengua también había quedado parcialmente dormida y había que trabajar, saber mover los alimentos, eso ha sido un trabajo, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y bueno, la idea en un futuro, no sé si a corto plazo, te diría un plazo por esta circunstancia, porque claro, cada intervención hay que esperar a que vaya a inflamación, ver cómo ha quedado el párpado, pues yo pienso que la idea sería en un futuro poder quitarlo, pero yo te digo que yo me siento cómodo con mi parche y lo importante es que estoy feliz y en manos de los doctores que son los que llevan prácticamente toda la recuperación. Claro, sabemos todos, evidentemente, que la medicina avanza día a día, hay pasos agigantados, a mí no me cabe la menor duda que algún día tendremos fin del parche, lo que ocurre es que en cuestión de imagen, igual para ti, y haberte tenido el parche, resulta incluso raro. Sí, no es algo que me preocupe. Digo, también por la comodidad con la que tú dices que te encuentras. Por eso no es algo que me preocupe, porque levantarse es como el que coge las gafas y se las coloca porque tiene mi pía. Yo me levanto y lo primero que hago es colocarme mi parche y lo hago con mucha naturalidad y salgo a entrenar y salgo a hacer una vida normal. No tengo ninguna molestia, ningún inconveniente en llevar mi parche, o sea, no es algo que me preocupe quitarme el parche para nada. Jerónimo, a mí me gustaría también que recordásemos, de tu mano, evidentemente, algunas actuaciones de Juan José Padilla, que no han sido pocas, además, en Pamplona, ¿no? En Pamplona, hay que recordar, mira, yo pongo un ejemplo, dice que las comparaciones son odiosas, pero yo sí te voy a hacer un reflejo de un chaval que ahora mismo está en ebullición, es de los llamados toreros emergentes y todo el mundo lo situaba con que sus tres tardes de Madrid que lo habían relanzado. Aquí a los toreros, quien relanza bien de verdad y los pone en figura también es Pamplona y te lo voy a reflejar en dos casos concretos. Juan José Padilla llega a Pamplona en 1999 y obtiene un gran triunfo, aunque fue también un año perseguido por un percance que tuvo en Huesca después y tuvo que cortar la temporada, pero lo que le dio todas las alas para alzarse como un gran triunfador y para hacerse partícipe en todas las ferias taurinas de España. Al año siguiente volvió a repetir en Pamplona, porque eso sí lo tienen bueno, Pamplona, Bilbao, que saben reconocer los méritos de los toreros para ponerlos en el sitio que le corresponde. Bueno, pues llegó al año siguiente, volvió a ser triunfador, con dos tardes, salió a hombros y todo sobre ruedas. Pues este año ha ocurrido una cosa parecida con un chico que ahora estamos en boga, que se llama López Simón. Llevaba cuatro años de matador, cuidado, y este año fue... y había salido dos o tres veces por la puerta de Madrid, pero cuando lo relanzó de verdad fue su triunfo de Pamplona, que fue el máximo triunfador este año y lo puso en circulación. O sea que Pamplona pone a los toreros en su sitio, ¿verdad? Yo no he hecho razón, porque el caso de López Simón, después de haber salido tres veces en Madrid, no volvió a torear hasta Pamplona. La cuarta tarde. La cuarta tarde. O sea que no la habían contratado prácticamente. En mi caso a mí fue muy parecido, bueno, parecido en cuanto a otro tipo de corrida, pero yo tuve la suerte de torear una corrida en Sevilla, Jerónimo se acordará que se celebraba la corrida antes. Sí, y que fue televisada y cortó una oreja. Y ahí fue donde la Casa Misericordia se fijó en mí para contratarme para la corrida de mi ura de Pamplona. Yo sabía que en esos dos meses tenía que prepararme al 100% para que ocurriera. Pues bueno, las dos cosas que un torero tiene en mente cuando llega a un compromiso de tal nivel, o la enfermería o la puerta grande. El torero es así, se digna de esa verdad, y uno tiene que ser consciente y consecuente con esas tareas tan importantes. Y salí a hombro de esa tarde con tres orejas y bueno, y a partir de ahí pues fui lanzado a todas las ferias más importantes de España, norte, de Francia, prácticamente todas las sustituciones cuando había algún percance de algún compañero, caían en mis manos. Y bueno, duró hasta el 12 de agosto porque tuve un percance grave, pero las empresas no se olvidaron de mí. Y la temporada siguiente empecé en Castellón, donde tuve suerte de salir triunfador, Castellón, Valencia y Sevilla, en fin, y ya seguí. Ya yo creo que ahí eso fue un chupinazo, por así decirlo, de salida. Pero lo que es el reconocimiento a la trayectoria de un torero. Yo recuerdo el año 2005, que precisamente estaba anunciado en Bilbao, cosa extraña, una sola tarde, porque había estado muy bien en Madrid con una corrida de mi ura, le habían cortado una oreja y ya estaba colocado en el cártel de Bilbao. Pero es que aquel verano le da por inundar a un torero de Victorino en la plaza de Toro de San Sebastián. Y le dio opción, estaba anunciado una tarde y torero tres tardes en Bilbao, porque cogió las dos sustituciones de Enrique Ponce por derechos propios. Fue así, ¿verdad? Así es. Estaba anunciado la de Cebada Gago y torero la del puerto de San Lorenzo y la de Torre Estrella. Sí, señor. Torero las tres tardes. O sea que, fíjate tú, las consecuencias que tiene, o sea que el norte y esas plazas, esas plazas como Pamplona, como Bilbao, como San Sebastián, le dan el sitio a los toreros. Tienen memoria para reconocer los esfuerzos y gratificar de alguna forma los triunfos de los toreros. En mi caso, yo he sido siempre reconocido y me he sentido siempre... Y hay otros sitios donde todos los años los premian, como el torero más admirado por el público, que es la plaza de Toro de Santander. Santander, sí, ya son muchísimos años consecutivamente también. Y ahí se entregan los premios de la feria, en la temporada. Y prácticamente me llevo a otros trofeos, a lo mejor, a la mejor faena, pero siempre en distinción de la distinción por la afición, la entrega de la afición. Ese es uno de los premios que realmente te motiva, te llena de alegría. Ser reconocido por la afición es uno de los premios que tiene y que para mí tiene muchísimo valor. Sin olvidar el sur de Francia, cuidado, que esas son plazas también. Porque estamos hablando de la parte nacional, pero no se nos puede olvidar la internacional también. Hay un hecho también, que eso lo voy a destacar, a dejar por propia iniciativa, que Juan José Padilla, gracias a su capacidad profesional y artística, antes del percance, ha sido un torero que ha actuado por todos los ruedos de España y de América, de Francia y de Europa. Y que además, afortunadamente, había cubierto con muchas garantías su bienestar social, personal, económico, de él y de su familia. Y que realmente, algunos a lo mejor se han sorprendido después del percance, que sigue a torero. Siempre ha tocado muchísimo. O sea que, realmente, por fortuna, siempre se le reconoció los méritos. Porque esas corridas duras que toreaba antes, pero también con su cotización correspondiente, Juan José, en todo momento. Yo siempre he dicho que he estado muy recompensado. Tanto económicamente, por qué no decirlo, como por respeto de la afición, respeto de las empresas y de los medios de comunicación, por esa trayectoria de esfuerzo en esas plazas. Y cuando tuve este percance, Jerónimo, que has comentado, quisiera resaltar que mi familia se dividió un poco para la reaparición. Pues yo decidí reaparecer. Mis padres, claro, con el dolor de su corazón y lo que habían sufrido, porque han sufrido mucho, siempre estaría agradecido a todo el apoyo que han tenido. Pero mi padre y mi madre me comentaban que era preferible que dedicara ya el tiempo a mi familia, a mis hijos, a vivir tranquilamente y disfrutar la profesión desde el otro lado del río. Y ellos pensaban que era para mí lo mejor. Mis hermanos también, algunos no estaban de acuerdo, como el hermano Oscar no estaba de acuerdo. Sin embargo, yo sabía que en la situación que estaba viviendo, que era difícil, el torero salvaba al hombre por mi situación. Y dedicarme a mi profesión y torear, seguir vestido de torero era lo que me ayudaría pues a tener un... Aparte de un agradecimiento, un concepto de la vida, creo que de gratitud por todo lo que me ha dado. Independientemente de lo económico, para mí es más emotivo ser recibido en la plaza por niños que me entregan una hoja con un dibujo... Y la bandera, ¿no? Y la bandera de pirata. Y la pirata y un parche, eso para mí me llena de emoción. Claro, pero evidentemente, Juan José, tú siendo padre, como eres, que ya hemos comentado tu faceta familiar también anteriormente, en ese sentido, la decisión que en ese día querían tus padres que tomaras, es entendible. Sí, sí, por supuesto. Ellos lo entendían perfectamente. Pero esta profesión se digna de esa verdad, ¿no? Yo creo que he tenido... Habría que ser muy egoísta también, teniendo la oportunidad. Yo solo he perdido un ojo y he perdido la audición del oído izquierdo. Yo tengo mis dos brazos y mis dos piernas y sabía que podía, con esas armas, eran suficientes para volver a vestirme de torero. Que no creía que era para tantas corridas, pues sí es cierto. Hemos torriado más de 300 corridas por el percance, es cierto. Pero ya ha sido eso un milagro de Dios. Ya no he sido yo. Bueno, pues, si en su día y tras este percance tú no decides retirarte Juan José, algún día llegará, evidentemente, como a todos. No sé si te has planteado ese día que llegue la hora de retirarte ¿a qué te vas a dedicar? ¿O ni lo has pensado? Bueno, Robes, yo, lógicamente, vivo, después del percance vivido, vivo siempre el día a día. El presente. El presente. No te puedes plantear un futuro. Yo vivo ahora mismo este inicio de temporada con muchísima ilusión. Voy a seguir el curso de la temporada con todo el respeto del mundo a mi profesión. Y quizá en su día cuando tenga que decir adiós siempre estaré vinculado a mi profesión. Estaré vinculado a ella porque me apasiona el mundo del toro, porque me apasiona estar cerca de un chaval, de un torero, de ayudar a alguien y estar siempre vinculado al mundo del toro. O bien como apoderado, o bien como, no sé, empresario, no sé si me veré de empresario, pero sí vinculado y preparando a un torero que eso sí me ilusiona. Estar cerca de un torero... Y seguir como conferenciante, por ejemplo, también. Pues también. Eso es educado también. Es que lo llaman a todas las partes. Donde me llamen estaré porque creo que nos debemos al mundo del toro, creo que nos debemos a seguir lanzando y abriendo cabida y puertas, sobre todo, a estas nuevas generaciones. ¿Se ha planteado, Juan José, de que su hijo Martín ahora mismo en su día pudiera tener vocación de torero? No me lo he planteado, bueno, si me lo... Si le viera seriedad en cuanto a eso, la verdad que me preocuparía un poco, me preocuparía, no me dejaría llenar de orgullo y sería... Se me caería la baba, como se suele decir, pero no me lo he planteado porque no le veo... Se le nota... No le veo altitud, no. De la forma, tú has dicho antes le veo un rato que juega con el perro y ahí le tarea dos veces o tres, pero lo que le veo es una pasión loca con el fútbol, con el balón y creo que... Yo, desde luego, si tuviera esa iniciativa no iba a dejar de ayudarle porque donde él fuera feliz, donde él buscara la felicidad, yo le acompañaría. Y si en el mundo del toro, por supuesto que en el mundo del toro estaría o le intentaría de ayudar al máximo, con el máximo conocimiento que tengo y creo que le podría ayudar en cuanto a esa preparación y esa mentalización. Rigurosa, por supuesto, porque entiendo que mi padre lo ha hecho conmigo y yo debo hacerlo con él. Bueno, Martín no. Martín va más por el fútbol, que es lo que le gusta. Pero, Paloma, tú has comentado anteriormente que es una gran aficionada. Sí, será. ¿Se quedará en aficionada? Puede ser periodista taurino... Claro, claro. Que hay muchas alternativas y posibilidades. Le veo muchísimo talento en cuanto a la crítica, a su propia crítica, le veo... Noto que tiene mucho talento y mucha personalidad en cuanto a los viajes, se le escucha hablar con la cuadrilla. Es una niña muy apasionada con el mundo del toro. Bueno, pues llegados a este punto, Juan José Padilla, tenemos que agradecerte que hayas venido hoy al programa. El agradecimiento es, de verdad, realmente, el que debo yo hacerlo a vosotros, acordaros de mí, que yo esté con los jerezanos, que esté con vosotros. Jerónimo, muchas gracias por la atención, el respeto y el cariño que me habéis tratado. Gracias a Juan José Padilla y ya lo comentaba el Jerónimo, muchísimas gracias. Encantado. También por haber estado esta noche con nosotros en el programa y gracias por la gestión de tener al torero con nosotros, pero sobre todo, no me canso de decirlo y me reitero en ello a la gran persona. Siempre el perfil humano de Juan José Padilla tiene una línea muy sobresaliente y es lo que de verdad debemos de respetar. Y lo digo porque lo sé con argumento y conocimiento de causa. Juan José, muchísimas gracias. A ti, Raúl. Suerte en todo lo que decidas y hagas en tu vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, no hay tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las nueve y media tienen una nueva cita con este espacio, Jerez de Noche. Ahora, bueno, que se están cenando, que tengan buen provecho, pero sobre todo, que sean muy felices. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!